Noticias al momento con Trini Rodríguez. Muy buenas tardes, es viernes y tenemos toda la información y lo invitamos a que se quede con nosotros. El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, destacó el plan de seguridad para el Estado que anunció Enrique Peña Nieto este jueves. Aprueban diputados de Jalisco por unanimidad las leyes de ingresos de los 125 municipios del Estado, incluye los impuestos y derechos que podrán cobrar en el 2015. Cada vez está más cerca diciembre y con él llegan los festejos navideños en el centro de Guadalajara. Saludamos a todos los que nos ven a través de Mexicanal en Estados Unidos y el sur de Canadá. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos a comenzar con todos los detalles de la información, 58 millones de pesos que no va a pagar el Congreso del Estado. El despacho López Castro dobló las manos y renunció al cobro de 58 millones de pesos por una sentencia de un juicio mercantil en el que diputados de la pasada legislatura se habían dejado perder. Con esto se frena lo que varios actores políticos consideraban como un fraude, pues se trata de un servicio que presuntamente jamás se ofreció. Víctor Sánchez Orozco, diputado presidente de la Comisión Especial que investiga el asunto López Castro, confirmó que Víctor Sabaniego, representante legal del despacho que pretendía cobrar el monto millonario, lo contactó para notificarle que tiraban la toalla. Se presentará el administrador único que nos buscó ayer en la noche, inclusive tenemos un desistimiento antenotario que daremos a conocer y sobre todo la versión de la persona por qué se desiste. El despacho López Castro fue contratado por diputados de anteriores legislaturas, sin embargo, se presume que el contrato es ilegal y fue avalado con firmas falsas. A pesar de ello, los consultores habían demandado al Congreso. El coordinador de la bancada del PRI, Rafael González Pimienta, dijo que aunque el Congreso se libró de pagar el dinero, las denuncias penales siguen abiertas. Celebramos que haya este desistimiento porque es un reconocimiento a la ausencia del trabajo que se pretendía cobrar. Nosotros presentamos una denuncia ante la Fiscalía, presentamos una denuncia firmada por la directiva de la mesa y lo que nosotros habremos de esperar es que la Fiscalía actúe en consecuencia. Es la única que tendrá que darle seguimiento a la investigación. El coordinador de los diputados del PAN, José Luis Munguía Cardona, indicó que además del caso López Castro, insistirán que se investiguen otros dos presuntos fraudes cometidos por anteriores legislaturas. Se trata de los pagos a dos presuntas empresas fantasmas. Ya libramos este cobro indebido de López Castro, tendríamos que seguir la misma causa o el mismo camino con lo que ya fue cobrado, que es lo que hablamos como el tema de OLA y el tema de SAE. Entonces en esa ruta seguiré yo impulsando y es un tema que lo he puesto en la consideración de la Junta de Coordinación Política, que no tendremos que dejar en el olvido estos dos casos que sí ya fueron cobrados. La historia, dicen, aún tiene muchos capítulos por contar. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. Por unanimidad, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó los 125 leyes de ingresos de los municipios del Estado para el año 2015. Estas leyes de ingresos determinan temas como impuestos, derechos y aprovechamientos, los cuales subirán solamente entre el 4 y el 5 por ciento, es decir, lo mismo que la inflación. Bueno, y recuerda que estábamos esperando este jueves para saber quién va a ser el fiscal electoral. Bueno, ya hay nombre. Ricardo Suro Gutiérrez es el nuevo fiscal especial de delitos electorales del Estado de Jalisco. Así lo determinó la mayoría de los diputados del Congreso local, que eligieron al funcionario de una terna enviada previamente por el gobernador. Solo resta conocer los resultados de los exámenes de control de confianza para dejar en firme el nombramiento. La Fiscalía de Delitos Electorales se trata de un organismo de reciente creación y por lo tanto enfrentará desafíos muy particulares. De entrada vamos a esperar la designación y a trabajar en la construcción de la dependencia, que dependerá también del tema presupuestal que está pendiente aquí en el Congreso y también estamos pendientes de la designación del fiscal de la FEPADE a nivel nacional para poder estar trabajando en coordinación. Suro Gutiérrez compartió algo de su trayectoria. Siempre se ha desempeñado en el renglón electoral. En el ámbito electoral me ha tocado presidir algunos órganos distritales electorales. En el proceso pasado participé como presidente en el Consejo Municipal de Guadalajara y actualmente soy el director de la unidad de transparencia en el Instituto Electoral. Entre los delitos que perseguirá el fiscal electoral están la compra del voto, el desvío de recursos públicos a favor de candidatos y la posible presencia de dinero ilícito en las campañas. Con imágenes de Abraham Ceseña e información de Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, y ya hay coaliciones en el estado de Jalisco para diferentes municipios, diferentes partidos, por supuesto. Julio Ríos, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muchas gracias, Trini. Pues, platico que efectivamente se confirmó ya la coalición entre el PAN y el PRD en 35 municipios de Jalisco, incluyendo Tlajumulco y Tlaquepaque. Terminaron pues las especulaciones, habíamos adelantado algo en este mismo espacio y pues ya el PAN y el PRD irán en coalición electoral aquí en Jalisco. No será en todos los municipios. Este acuerdo no alcanzará tampoco en las candidaturas de diputados, ni en Guadalajara, ni en Zapopan será efectiva esta estrategia de planillas comunes. Tampoco estarán en municipios salteños que generalmente son ganados por el Partido Nacional, pero sí irán en Tlajumulco y en Tlaquepaque. Son 35 pues municipios en los cuales irán juntos el blanqueazur y el azul azteca. El PAN va a estar encabezando en 27 municipios y en el resto, 8, las posiciones, las primeras posiciones serán para el PRD. Esta coalición pues se confirmará una vez que el representante del Partido Nacional de ambos partidos entregué el documento asignado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. También te comento que pues ya vamos camino rumbo a la novena edición del taller de capacitación para estructuras municipales que tendrá pues en su propia participación de varios personajes del PAN, encabezando el presidente nacional Ricardo Anay y obviamente también pues el líder estatal Gustavo Macías Zambrano, así como el coordinador de los diputados locales del PAN, José Luis Munguía, perdona, entre otros personajes. Se tendrán pues varias actividades, entre ellas varias ponencias de especialistas que tienen ya... Así es, Julio, muchísimas gracias. Gracias por la información. Sabemos que estás en carretera, ahorita tenemos un problema con la señal, pero bueno, más adelante, por supuesto, en el espacio 8.30 de la noche, Noticias de Verdad, escuchará toda la información. Y nos enlazamos hasta la Secretaría de Movilidad, Nancy Contreras, en la línea telefónica. Nancy, ¿cómo estás? Muy buena tarde con el reporte vial. Gracias, muy buenas tardes también para ti y para el auditorio, pasando a la información de las calles de nuestra ciudad. En estos momentos tenemos en el cruce de González Gallo y Calzada Independencia que el tráfico se encuentra cargado, sobre todo por González Gallo y Calzada, permanece regular en sus dos sentidos. En otro punto de la ciudad tenemos a América, sí, Avenida México con circulación regular por ambas vialidades, comienza a cargarse sobre todo por Américas. Y en un último cruce tenemos Juárez y 16 de septiembre. El tráfico es bastante lento y cargado, sobre todo por ambos sentidos de 16 de septiembre. Eviten lo posible transitar por la zona. También tenemos las recomendaciones diarias para los automovilistas. Recuerde utilizar el cinturón de seguridad y transportar a los menores en su silla especial para el auto. Es el reporte. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Nancy, por la información. Muy buena tarde. Y bueno, nosotros vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya que regresemos, pues están listos los festejos navideños. Se van a instalar por parte del gobierno de Jalisco varias atracciones para cerrar este 2014. Noticias al momento, con Trini Rodríguez. Hay firmas entre autoridades gubernamentales y otras asociaciones. ¿De qué se trata? Luyeni Sarazar, platicanos. ¿Qué tal, Trini? Buenas tardes para ti, el auditorio. Así es, es una firma de convenio entre la Conavio y el gobierno del Estado. Bueno, lo que significa que Jalisco le abonará a la conservación y a la recuperación de su patrimonio natural. Y bueno, a partir de este 20 de noviembre también se lanza una consulta pública para definir la estrategia estatal para la conservación del uso sustentable y la biodiversidad en el Estado de Jalisco. Y bueno, se pretende, o el gobernador pretende, que esta herramienta recoja las ideas y opiniones de todas las personas que forman parte de alguna asociación o organización que tenga que ver con el medio ambiente. Esto pues para abonarle a las políticas sustentables. La estrategia se define en dos prioridades. Será un diagnóstico de las líneas del Estado para pues resguardar los genes y las especies y los ecosistemas endémicos del Estado. Y también se hará una estrategia estatal sobre biodiversidad. Esta herramienta de planificación planteará objetivos como muy a corto plazo en este sentido que ya te decía todo sobre la conservación de los... Hemos perdido el audio con Lujani, pero ahí está esta firma de convenio con la Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. Sin duda, conservar precisamente el patrimonio que tiene en este tema el Estado de Jalisco. Amplaremos el tema, por supuesto, con su oportunidad. Déjeme comentarle que la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, su titular Magdalena Ruiz, informó que tienen un protocolo establecido en tres fases para actuar en casos de contingencias. En la contingencia nosotros vamos a tener tres fases. En la fase uno se avisa un paro ya de labores operativo de los municipios y del Estado en obra pública. En la segunda fase ya hay una de trabajo con la ciudadanía para que separen actividades, sobre todo escolares. Y en la tercera fase ahí ya se toman medidas drásticas. No hemos llegado nunca a una tercera fase. Lo que sí también es la precontingencia avisa de manera puntual que hay un alto nivel de cierto contaminante en un lugar determinado. En la contingencia ya es en toda la ciudad. Agregó que en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación capacitan a los maestros de las escuelas donde hay mayor concentración de contaminantes como es en las zonas de Miravalle y Las Pintas, esto para evitar exponer a los menores. Cuando la calidad del aire es mala, se recomienda no fumar en espacios cerrados, evitar actividades deportivas en escuelas y quemas de cualquier tipo de material al aire libre. Y con esta información nos vamos a los detalles ecológicos. Haz eco. Vive eco. El Ayuntamiento de Zapopan está listo para recibir el segundo evento de adopciones caninas, Hogares Dejando Huella. Asiste este domingo 30 de noviembre al Parque Metropolitano y adopte al nuevo integrante de su familia, además de disfrutar de música y actividades. El evento de Hogares Dejando Huella será a partir de las 10 horas y cerrará a las 16 horas en el área conocida como Titanes del Parque Metropolitano. El Edén Orgánico invita a la Feria Agroecológica de Cierre de Año, el domingo 30 de noviembre. Además de visitar una parcela y venta de alimentos y productos orgánicos, habrá información sobre espiral de hierbas, aprenderán sobre el alimento tradicional tibetano, zampa y elaboración de repelentes naturales. La Feria Agroecológica es este domingo de 10 a 15 horas en Secati 56, en Avenida Temajac, 1270. Este fin de semana concluye el quinto Festival de las Aves del Lago de Chapala. Mañana sábado a las 9 horas tendrá lugar la liberación de fauna silvestre en el Cerro Chapinaya y a las 17 horas la lectura de cuentos Todos soñamos con volar en la Casa de la Cultura de Ajijic. El domingo de 10 a 18 horas habrá mesas de información en los malecones de Chapara y Ajijic y en el malecón de Chapala, a las 16 horas Ali la cuenta cuentos. Usted puede ser un consumidor responsable. Tiene aparatos electrónicos que no sirvan, no los deseche. En los talleres de Casa CEM le enseñan a repararlos. Este domingo 30 usted podrá aprender a reparar una secadora de pelo y dejarla como nueva. El taller es de 12 a 14 horas con cuota de recuperación voluntaria en Casa CEM, que se ubica en Avenida Chapultepec 376, esquina Guadalupe 1, en Guadalajara. Estas son algunas de las actividades que por la temporada navideña pondrán a disposición de todos quienes quieran usarlas y visitarlas por parte del Gobierno del Estado. Ante la próxima temporada vacacional y festejos de fin de año, el Gobierno del Estado y la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara realizará del 6 de diciembre al 6 de enero el Festival Ornato Navideño 2014 para motivar la convivencia familiar. El presidente de la Canaco, Francisco Beckman, señaló que este año instalarán pistas de hielo en Plaza Liberación en el centro de Guadalajara y en Plaza de las Américas en Zapopan, como ya es tradición, además de una rueda de la fortuna monumental en la explanada del Instituto Cultural Cabañas. Las atracciones estarán acompañadas por más de 15.000 focos navideños LED y 22.000 metros de manguera incandescente de diferentes colores para darle vida e iluminación a las principales calles y avenidas de la ciudad, en donde se instalarán más de 1.000 piezas alusivas a la época. Además, habrá dos proyecciones o videomapping al día sobre la fachada del Teatro de Goyado. Beckman González indicó que en el 2013, 1.033.000 personas asistieron a los eventos navideños y al menos 180.000 personas disfrutaron de las pistas de hielo en ambos municipios. Para este año, la Canaco calcula habrá una derrama económica de 150 millones de pesos. Cecilia Cerna, C7 Noticias. Lo que le vamos a presentar a continuación es una historia de éxito. Durante este curso de Mujeres Avanzando nos enseñaron a administrar el dinero, los recursos naturales para no malgastarlos. Ella es Sonia Arellano Hernández y hace apenas 22 días concluyó junto con su esposo la capacitación en materia de autoempleo, salud, activación física y alimentación como parte de la caravana Mujeres Avanzando rumbo al bienestar. Algunos de los temas que se les imparten a las mujeres asistentes van desde administración de sus finanzas hasta cómo conseguir créditos para emprender un negocio. El señor Gibran Castañeda González, esposo de Sonia Arellano, manifestó lo que aprendió en los talleres. Lo más básico que es dentro de nuestro hogar, la comida, los recursos que de repente pescasean, sí los hemos eficientado un poco más. Nos dieron ideas sobre cómo iniciar un negocio. Actualmente Gibran Castañeda está desempleado, sin embargo, gracias a la capacitación recibida, en pocos días comenzará a completar los requisitos que se necesitan para solicitar un crédito e iniciar su propio negocio. Mi esposa y yo estamos ya planeando emprender un negocio con ayuda de una de las secretarías de la Secretaría del Trabajo, que también nos dieron una plática acerca de eso, entonces pues estamos buscando los apoyos. ¿Qué negocio qué giro sería? Va a ser comida. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Lóbanos, C7 Noticias. Bueno, vamos a ver cómo están cotizando divisas y metales en este fin de semana. El dólar se encuentra a la venta en 14 pesos con 22 centavos y el euro en 17 con 53 centavos. La onza de plata también cotizando a la venta en 400 pesos y la onza de oro en 18 mil 150 pesos. El centenario permanece en 21 mil pesos y el dólar por ahí provocando una alza constante. Vamos a más informaciones. Tiempo precisamente de todos los detalles culturales. La cultura en breves. Durante nueve días, en aproximadamente 34 mil metros cuadrados, la mayor reunión editorial de habla hispana se ubica en Guadalajara. Más de 1.932 casas editoriales de 40 países convergen en esta fiesta literaria en la que aproximadamente 700 mil visitantes tienen la oportunidad de convivir con sus autores preferidos. De acuerdo a sus organizadores, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara produce una derrama económica anual superior a los 330 millones de dólares. La multiplataforma de C7 Jalisco tendrá una vez más la cobertura total de FIL 2014 con Argentina como país invitado. 90 horas en vivo desde Expo Guadalajara. Más de 30 programas propios. 150 horas con la música más representativa de la República Argentina. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, acompáñenos en C7 FIL por la multiplataforma de C7 Jalisco. La embajadora Magdalena Failaz, directora general de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina, se mostró contenta y agradecida de que su país pueda compartir con México su propuesta literaria, cultural y artística en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y sus extramuros. Nos toca hacer el honor de ser país invitado de honor en la Feria. Un saludo a las autoridades de la Feria y de la Universidad de Guadalajara por habernos distinguido con esto que nosotros sabemos que con todas las actividades que estamos trayendo, 46 mesas redondas con 50 y pico de escritores, 32 académicos para los foros académicos que organiza la universidad, 3 obras de teatro. Los homenajes también tienen un importante lugar en el programa de las actividades que Argentina FIL prepararon, como el dedicado a las abuelas de la Plaza de Mayo o al poeta argentino por nacimiento, mexicano por adopción, Juan Hellman. Dijo que la FIL es una oportunidad para retribuir al pueblo mexicano su generosidad y recibir a exiliados de la última dictadura militar de su país. La banda de música del gobierno del Estado es hoy ya una institución que como resultado del trabajo y el esfuerzo de sus integrantes y directores ha dejado grabado su paso por la historia de Jalisco y de Guadalajara. De esta forma se llevó a cabo la develación de la placa conmemorativa del centésimo vigésimo quinto aniversario de la Banda del Estado, inaugurada en 1889, fecha desde la que inició su historia de méritos y trascendencia, como expresó Álvaro Avitia, director de desarrollo cultural. Que se han atrevido a contar la historia de 125 años porque a pesar de lo convulso de nuestra historia y de tantas idas y vueltas, la banda siguió, se fragmentó, se volvió a juntar y al fin de cuentas pues han sido testimonio de lo que somos. Para los músicos, como para el director titular de la Banda del Estado, la develación de la placa es muy significante. Así lo dijo Federico Palacios, director titular de la Banda del Estado. Cultura Zapopan presentó en el patio de la Presidencia Municipal el disco Carrusel, homenaje al compositor mexicano Vicente Garrido, con música en vivo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Zapopan, dirigida por Guillermo Salvador, y la participación especial de los cantantes Sheila Ríos, Andrea Bayardo, Hugo Rodríguez, Leo Quirarte, Icari y Mercedes Garrido, hija del maestro Garrido. Los arreglos musicales para rendir este gran homenaje estuvieron a cargo de los maestros Francisco Aguilar, Ramón Becerra Caro, Fernando Quintana y Felipe de Jesús Aceves. ¿Por qué Vicente Garrido? Porque Vicente Garrido es el maestro, es el rey del bolero, porque es un gran compositor, porque sus letras son realmente poemas. Y cuando empezamos a incursionar y empezamos a preguntar con los arreglistas porque había que hacer arreglos para la orquesta, nos dimos cuenta que todos los músicos, verdaderamente para ellos era un gran honor participar en nuestro proyecto. En el Museo de Arte de Zapopan, la artista Liliana Porter llevó al Hombre con el Hacha y otras situaciones breves. Una exposición con fragmentos de la vida cotidiana, del paso del tiempo y lo efímero de lo material como explicó la artista Bisual. Es como una metáfora del transcurso del tiempo, que va rompiendo, haciendo desaparecer un montón de cosas que al mismo tiempo ahí están. La artista argentina juega con personajes familiares como El Che, Mickey Mouse, objetos sin una conexión que entablan una comunicación y esta exposición es un ejemplo de la esperanza. El Hombre con el Hacha y otras situaciones breves permanecerá hasta el mes de marzo en El Más, abierta a todo el público. Hoy es Día Nacional de la Prueba del VIH. Cuando regresemos de la pausa le vamos a platicar dónde y de forma gratuita. Noticias al momento, con Trini Rodríguez. Blinda el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, con apoyo de la ONU, todo su programa de compras. El gobierno de Jalisco solicitó la asesoría de la Oficina de Compras de la ONU, quien capacitará al personal de la Secretaría de Planación, Administración y Finanzas en temas de gestión y adquisición de bienes y servicios. El gobernador Aristóteles Sandoval señaló que también fungirá como supervisor de los procesos de convocatoria, contratación y pago de las compras gubernamentales. Porque venimos con la firme convicción y decisión de combatir la corrupción, de combatir las influencias o el tráfico de influencias. Aquí en este gobierno no podemos nosotros tolerar que haya falta de transparencia. El representante de la Oficina de Compras de Naciones Unidas para México, José Moscoso, destacó que es el primer gobierno estatal que solicita los servicios del organismo internacional. Las compras públicas tienen otra arista que ser una herramienta estratégica para el desarrollo económico y social. Cada año los estados, y estoy hablando en base a nuestra experiencia internacional, los estados vuelcan sustantivos montos de recursos públicos hacia las contrataciones. Según estudios de la OECD, las compras públicas en promedio se acercan al 40% de los presupuestos estatales. Entre las primeras tareas de UNOPS en Jalisco está la revisión del proceso de compra de vagones nuevos para la línea 1 del tren eléctrico urbano, así como adquisiciones de insumos para salud, CIAPA y la administración estatal. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Alisteo Chávez, C7 Noticias. El Observatorio Jalisco Cómo Vamos hace una encuesta y le pregunta a los ciudadanos qué opinan sobre el desarrollo del Estado y esto fue lo que dijeron. El Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos presentó los resultados parciales de la encuesta de percepción ciudadana 2014. La encuesta se realizó a 2.400 personas que viven en seis de los ocho municipios que conforman la zona metropolitana de Guadalajara, a las que se les cuestionó sobre su nivel de satisfacción en 16 temas como seguridad, educación, salud, movilidad, economía personal, gobierno y medios de comunicación. En los rubros que se documentó mejor nivel de satisfacción en comparación con 2013 fue economía, trabajo, vivienda y salud, mientras que los de insatisfacción, seguridad y medios de comunicación. Los resultados finales de este estudio de percepción se presentarán en febrero. Augusto Chacón, director operativo del Observatorio, explicó las razones. El informe completo lo vamos a presentar la primera semana de febrero. No puede ser después porque sabemos que jugamos en la temporada electoral y queremos que lo que dicen los tapatíos de alguna manera pueda ser tomado en cuenta por los partidos políticos y los candidatos para entender con qué tipo de electores tendrán que lidiar y qué tipo de propuestas le van a hacer a los tapatíos. Desde hace cuatro años se realiza esta encuesta. La de este año por primera vez se realizó vía electrónica mediante dispositivos móviles. Con imágenes de José Luis García, Luyanis Salazar, C7 Noticias. Año con año hablar de los avances en la medicina es un reto para los hospitales civiles. Esta tarde nos acompaña Armando Tonatiuh Avila García, él es coordinador ejecutivo del programa académico del Congreso Avances de Medicina del Hospital Civil que se va a llevar a cabo como todos los años del próximo mes de febrero. ¿Cómo está? Muy buena tarde, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes para usted y todo su auditorio. Para mí es un honor estar aquí con ustedes en representación de nuestro señor director general, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, los directores de las dos unidades hospitalarias que conforman el OPD Hospital Civil de Guadalajara y del doctor José de Jesús González Jaime, quien será el presidente ejecutivo del 17º Congreso Internacional Avances en Medicina Hospital Civil de Guadalajara 2015. Y precisamente me encantaría invitar a todos los profesionales de la salud y de las áreas afines a la salud a este magno evento que actualmente es considerado el evento más importante en ciencias de la salud a nivel nacional por la cantidad de asistentes que año con año se tienen. Se tiene una expectativa para el 2015 de alrededor de 7,500 u 8,000 asistentes y pues tomamos la determinación de que se abordara el tema del cáncer por el impacto que tiene el cáncer en la salud pública de nuestro estado, de nuestro país y del mundo entero. Y también decidimos incluir el lema de calidad de vida, prioridad en salud, teniendo como objetivos principales del Congreso generar las estrategias que permitan diseñar las redes de prevención para esta enfermedad, así como también las acciones médicas y paramédicas que permitan hacer un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno y cuando así se requiera, una disminución de las secuelas por esta terrible enfermedad. Sin embargo, aunque este sea el tema central, digo, vendrán otros y otras disciplinas. Por supuesto que sí, el Congreso del Hospital Civil es todo un buffet muy atractivo para la comunidad científica, se compone de 20 módulos, tanto de área médica como de área paramédica y pues aparte de los módulos de actualización médica continua, se tienen módulos dirigidos al área de enfermería, de nutrición, de los mismos medios de comunicación y 17 cursos precongreso o transcongreso que abordarán temática tan interesante como lo son, por ejemplo, las enfermedades emergentes, entre las que se encuentra la infección por el virus del ébola. ¿Por qué en los medios de comunicación? Sin duda jugamos un papel muy importante para poder difundir, ¿no? ¿Por qué lo toman ustedes como tema en el Congreso? Pues yo creo que el papel que tienen los medios de comunicación es trascendental en el área de la salud. Usted misma ya lo comentó en relación a la acción tan importante que tienen en la promoción y difusión de la salud y en todas las acciones que puedan implementarse para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Es un módulo muy importante, permítame decirle que es uno de los módulos más concurridos en el Congreso, ya tradicionalmente hablando desde hace muchos años. Y juegan un papel muy cercano a todo lo que se aborda al Congreso. Es una gran responsabilidad, sin duda. ¿Por qué asociarlo con el lema de calidad de vida? Todos estos temas de los que estemos hablando ahorita se asocian a la calidad de vida. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, se decide el lema de calidad de vida, prioridad en salud, porque sin lugar a dudas el cáncer es una enfermedad o un grupo de enfermedades que tienen una importantísima repercusión en la calidad de vida de los pacientes. Como le comentaba hace un momento, los objetivos principales del Congreso es fomentar la prevención. Recientemente en las discusiones que hemos tenido en relación al Congreso, hablamos sobre la importancia de hacer ejercicio y tener una nutrición saludable y que son considerados estos puntos como estrategias preventivas para algún tipo de cáncer, como por ejemplo el cáncer de colon. Hablar de calidad de vida implica hablar desde tener una actividad física regular y una alimentación balanceada, como también lo implica la otra cara de la moneda, que sería hablar del tratamiento de las secuelas de pacientes que no fueron diagnosticados o tratados de manera oportuna y que esas secuelas repercuten en su funcionalidad y en su calidad de vida que muchas veces les impide realizar sus actividades como el resto de la población. Pues invítenos por favor a todos los que estemos involucrados de una u otra forma en los avances de la medicina. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué horario? Por supuesto, el Congreso Internacional Avances en Medicina, en su décima séptima edición del Hospital Civil de Guadalajara, se realizará los días 26, 27 y 28 de febrero del 2015 en las instalaciones de Expo Guadalajara. La realidad es que es un buffet muy atractivo de conferencias, tenemos alrededor de 535 conferencias ya confirmadas para este momento, la presencia de por lo menos 325 profesores internacionales, nacionales y locales y 15 países participantes para este magno evento. ¿Teléfono? ¿Alguna página de internet? La página del Hospital Civil, el teléfono del Hospital Civil de Guadalajara y las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter serán las encargadas de estar realizando la difusión con todos los pormenores del evento. Armando Tonatiuba, Vila García, muchísimas gracias. Gracias a usted y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y precisamente ya que estamos hablando de este tipo de enfermedades que en muchas ocasiones ya urge, por supuesto, prevenir porque está resultando también muy caro para todo el sector público estar manejando estas enfermedades como es la del VIH-SIDA que el día de hoy es el Día Nacional de la Aplicación de Pruebas. ¿Cómo estás, Cicerna? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Trini? Muy buena tarde a ti y al auditorio. Pues así como lo comento, así pues con el objetivo de detectar oportunamente la infección del VIH-SIDA, pues el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA realiza por segundo año consecutivo una campaña de concientización. Esto en esta ocasión es en la Plaza Universidad, es en el centro de la ciudad donde se imparten pláticas, asesorías y la misma prueba médica de detección del virus. Comentar que COECIDA aplicará o tendrá alrededor de 500 pruebas gratuitas. Esto es una invitación para las personas que gusten realizarse esta prueba puedan acudir a este punto que es Plaza Universidad a lo largo de este día hasta las 7 de la tarde. Comentar que platicando con uno de los organizadores de este evento nos decía que el año pasado participaron alrededor de 300 personas a este evento pues de las cuales lamentablemente entre 7 y 8 personas dieron positivo a la prueba del virus. Esto en porcentaje sería entre el 2 y el 3% del total de personas que se realizaron la prueba aunque pues nos señaló que en todo el estado son alrededor de 30 mil personas las que viven pues sin saber que tienen este virus. Comentar que esta campaña pues también se realizará o se realizó en otros municipios del estado esto como es Ameca, Cihuatlán, San Gabriel, San Martín, Hidalgo y Salcualco de Torres entre otros, esto dirigidos con los consejos municipales de prevención del SIDA conocidos como los comicidas. Es la información que tenemos Trini. Muy buena tarde. Ceci, muchísimas gracias. Muy buena tarde para ti también. Y bueno, nos vamos a enlazar también vía telefónica con mi compañera Lujani Salazar porque hay arranque de obras, esto en el Ayuntamiento de Guadalajara el encargado por supuesto de dar el banderazo de salida a estas obras su presidente municipal Ramiro Hernández de Lujani. ¿Cómo estás? Buena tarde. Hola, ¿qué tal Trini? De nueva cuenta, buena tarde. Pues así es, arrancaron las obras ahí en Guantitán, El Alto. La inversión es de 2 millones 943 mil millones de pesos y bueno, se estima que las obras para cambiar 6.700 metros cuadrados de vialidades, calles y banquetos pues termine en 60 días. Esto como parte del programa de barrios tradicionales de Guadalajara que tú ya recordarás que también se han intervenido colonias como San Andrés, Santa Tere y Analco. Y bueno, pues también ahí el alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández, se comprometió a resolver algunos problemas de vialidad y transformar pues esa zona tan emblemática de Guadalajara, de Guantitán, El Alto, pues para que tengan pues ya que sea como un captador de turismo en todo lo que es la barranca de Guantitán. Es la información, Trini. Gracias, Luyan. Y también se entregan títulos de propiedad. ¿Qué hay de esto? Así es, muy cerca de ahí, en Petlán también se entregaron alrededor de 194 títulos de propiedad. Había gente que tenía más de 20 años esperando pues ya tener esa certeza jurídica de que nadie les quitaría su casa. Nos encontramos con varias historias que tenían ya, como te cuento, muchos años esperando. Hoy ya se vuelve en realidad. Tiene en su casa y bueno, ya obteniendo su título de propiedad también podrán acceder a otros programas ya estatales para como el que ya conocemos de vivienda digna, peso y techo firme. Mucha gente ya conoce todo lo de propiedad. Pues la idea es que en los próximos meses se inscriban a estos programas y puedan acceder a otro tipo de apoyo. Luyan y muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buena tarde para ti también. Vamos vía telefónica hasta la Secretaría de Movilidad. Ahí está Nancy Contreras nuevamente con el reporte vial. Nancy, adelante. Buenas tardes, te escuchamos. Gracias, buenas tardes también a ti. Un saludo para el auditorio informándole sobre las calles de nuestra ciudad. En estos momentos tenemos en la glorieta de la normal que el tráfico se encuentra cargado sobre todo por Avenida Alcalde. Ávila Camacho permanece regular en sus dos sentidos. En otro punto de la ciudad encontramos que la glorieta Minerva se encuentra con tráfico ya cargado sobre todo por Vallarta. López Mateos permanece regular en sus dos sentidos. Y en un último punto tenemos revolución y calzada del ejército con tráfico cargado sobre todo por ejército. Revolución se encuentra regular en sus dos sentidos. También las recomendaciones para los automovilistas. Recuerde utilizar su cinturón de seguridad y evitar distracciones como utilizar el celular mientras conduce. Es el reporte. Muy buenas tardes. Nancy, muchísimas gracias. Muy buena tarde. Y bueno, ya que estábamos hablando con Nancy, recuerda que el día de hoy empieza ya la aplicación de la segunda fase del operativo Salvando Vidas. Más adelante le tendremos los detalles para que usted no se confíe el día de hoy. Comienza precisamente con más unidades y sobre todo unidades itinerantes. Déjeme decirle que si marca el 30-30-53-57, terminación 58 y usted es aficionado del fútbol, se puede llevar uno de estos pases para acudir al encuentro entre el Atlas y el Monterrey, 30 de noviembre a las 6 de la tarde, 30-30-53-57 y terminación 58. Fútbol el próximo domingo. Tiempo de hacer una breve pausa. Ya que regresemos, platicaremos de más noticias que tenemos para usted, porque con el plan de seguridad que anunció el presidente Peña Nieto, Jalisco tendrá más recursos. Los detalles al regresar. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Gina Flores está en la línea telefónica con las noticias de seguridad al momento. Gina, buena tarde. ¿Qué tal Trini? Muy buenas tardes. Pues te comento que una atropellada por una unidad del transporte público falleció este mediodía a una menor de 11 años de edad. Según testigos, la niña había caído de la moto en que viajaba con su padre cuando fue arrollada por un camión de la ruta 636A, esto en la colonia Balcones de la Cantera. El percance tuvo lugar en el cruce de las calles Girasol y Cantera Morada y la menor lamentablemente murió en el lugar. En otro tema, fue consignado ante un juez Román Ramírez Ríos, de 33 años, quien abusó sexualmente de una menor de 8 años, hija de su expareja sentimental. El presunto responsable deberá responder por los delitos de abuso sexual infantil y corrupción de menores. Y finalmente te comento que Vicente Carranza Villalobos, de 46 años, fue internado por la madrugada del miércoles en un hospital de la colonia Bosques de la Victoria, donde se le practicó una operación en la que le fueron retirados 29 globos repletos de cocaína que en suma pesaron un kilo con 300 gramos. El presunto responsable de cometer delitos contra la salud se encuentra bajo vigilancia de elementos de la PGR mientras se recupera en el hospital civil. Es mi reporte, Trini. Muchísimas gracias, Gina. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a otra información. Déjeme decirle que disminuye el número de denuncias por secuestro. De enero-octubre de 2014, hubo una disminución de denuncias relacionadas con el delito de secuestro en el país, señaló Renato Sales Heredia, coordinador nacional antisecuestros de la Secretaría de Gobernación. Dijo que en 2013, en ese periodo, hubo 1.419 averiguaciones previas, mientras que en el 2014 se presentaron solo 1.228. Tan solo en el mes de octubre hubo una reducción de denuncias del 36% al reportarse 99 casos, mientras que en el 2013 sumaron 157. Destacó que si bien los números presentan una disminución, no bajarán la guardia, ya que cada secuestro es una tragedia. Agregó que la ruta correcta para enfrentar este delito debe privilegiar la inteligencia por encima de la fuerza, por lo cual se trabaja en la capacitación y la dotación de equipo tecnológico de avanzada. En Puerto Vallarta se lleva a cabo la XVI Reunión Nacional del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el Combate al Secuestro, en la que, a decir del funcionario, se trabaja en la consolidación de las labores en equipo, ya que los delincuentes no conocen de fronteras estatales ni de fueros. Agregó que las unidades especializadas antisecuestro enfrentan un gran desafío que exige la suma de esfuerzos y la organización de grupos de fusión para realizar acciones y operativos conjuntos entre instituciones policiales y de impartición de justicia. Durante la inauguración de la reunión, el fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, hizo un llamado a sumar esfuerzos para enfrentar los delitos y no permitir que la ley sea moneda de cambio. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Por cierto, dentro de las diez medidas que anunció el presidente Enrique Peña Nieto para lograr la paz en nuestro país, estaca la reforma que va a enviar al Congreso de la Unión sobre la creación de las policías estatales. De esta forma, Jalisco sería uno de estos estados que se une a este programa. Estas policías, además, estarán homologadas en sus niveles de profesionalización, protocolos, equipamiento y tecnologías de la información y comunicación. Si queremos tener policías eficaces y honestos, el Estado debe ofrecerles un proyecto de vida y pagarles bien. Esta reforma implicará un enorme reto presupuestal y, por ello, requerirá un proceso de transición administrativa responsable que dé prioridad a las entidades con mayor urgencia de atención. En este sentido, la iniciativa propone que los primeros cuatro estados en adoptar este modelo sean Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. Y para asegurar que así sea, la iniciativa prevé sanciones para los presidentes municipales que no entreguen el mando policial, así como para los gobernadores que no lo ejercen. Se realizará también un operativo especial en la región de Terracaliente, impactando Guerrero y Michoacán, pero también habrá un despliegue mayor de fuerzas federales, incluye Jalisco. En lo inmediato, he ordenado al Gabinete de Seguridad que realice un operativo especial en la región conocida como Tierra Caliente. A partir de él, se ampliará el despliegue de las fuerzas federales, principalmente en los municipios de los estados de Guerrero y Michoacán. También ha instruido que se incremente el apoyo de las fuerzas federales en los municipios que lo requieran de los estados de Jalisco y Tamaulipas. Y esta es la reacción del gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Las nuevas medidas de seguridad y justicia anunciadas por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, serán un parteaguas para brindar la certeza que muchos ciudadanos reclaman en distintos puntos del país, reiteró vía telefónica el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, tras el mensaje nacional. Me parece que el tema desde derechos humanos hasta la integración de la ciudadanía a través de observatorios ciudadanos va a ser la evaluación, la revisión y sobre todo la toma de decisiones mucho más horizontal. Esto va a ser un cambio completamente de paradigmas. El mandatario estatal aseveró que las medidas benefician directamente a Jalisco y lo fortalecen en lo que ya ha venido implementando el actual gobierno. Hoy muestra la solidaridad, me lo comentó el presidente, dice, como quedamos vamos a entrar a fondo y vamos a fortalecer mucho Jalisco. Y eso habla del apoyo, del blindaje y de que vamos a poder tener recursos, infraestructura, herramientas, sobre todo para consolidar un modelo que ya inició, un modelo como la Fuerza Única que ya empezó y que lo podemos seguir perfeccionando, modificando, fortaleciendo. Señaló que los primeros recursos por la aplicación del nuevo plan Se Estima lleguen a Jalisco desde inicios de 2015. Para el tema de desaparecer las policías municipales e incorporar a los elementos a la Fuerza Única, dijo que pondrán énfasis en las evaluaciones de control de confianza para que la corporación quede totalmente blindada. Con información de Eduardo Chávez, C7 Noticias. La entrevista Gabriel Rivera Fernández, paramédico, nos está invitando esta tarde aquí en el estudio y le damos la más cordial bienvenida. Muy buena tarde. Buenas tardes, Trini. Pues esta exhibición nuevamente de lucha libre con una causa muy noble. Así es, es la segunda que hacemos. Gracias a Dios nos prestó nuevamente la oportunidad de hacer una función de lucha libre, principalmente de luchadores independientes. Eso para recaudar juguete, ropa para el frío, cobija, chamar, suéter. Y pues este año tenemos muchas ganas de volver a ayudar, volver a apoyar. Igual el año pasado nos fue muy bien. Se juntaron por medio de mil juguetes. Se alcanzó a repartir entre unos tres hospitales y el mero 25 de diciembre nos fuimos a las calles, a los niños de crucero, a darles un detalle. Y pues quedamos muy contentos, muy agradecidos a los niños. Créeme que una experiencia fabulosa. El hecho de que tú llegues a un hospital y ves a un niño triste y de repente lo ves sonriendo, te deja muchas cosas muy bonitas. ¿Ropa qué tal les fue? De ropa no se pidió el año pasado, únicamente fue juguete. Esta vez viendo la prioridad del frío, a cómo se está sintiendo el clima en esta ocasión, pues sí se nos ocurrió esa idea, ¿no? De incrementar lo que es suéter, chamarras y cobijas. Esto pues para poder ayudarlos también. Que tú sabes que la mayoría de la gente que llega a los hospitales civiles es gente de fuera o gente de escasos recursos que no tienen los medios suficientes para pernoctar en el hospital y ya en sus viviendas. ¿Y cómo va a ser la dinámica este año? Esta dinámica va a ser nuevamente la función de lucha libre. Te van a presentar un promedio de 40 luchadores independientes en un solo lugar. Nosotros en vez de pedir un costo monetario... ¿Pago de un boleto para entrar, por ejemplo? Un pago de un boleto va a ser un juguete por persona o una prenda. O sea, el papá tampoco paga boleto, pero también el papá o la mamá o el tío, o sea, el adulto también tiene que ir con un juguete. Así es. Y por supuesto que están invitados también los menores, ¿no? Claro, ese es familiar, papás, abuelitos, tíos, nada más así, la entrada sí es juguete por persona. Ok, o prenda de ropa. O prenda de ropa. O prenda de ropa. Esta función se va a llevar a cabo el día 7 de diciembre en la Arena Roberto Paz, que está ubicada en el barrio de San Andrés, sobre calle Gómez Arias. El número es el 2603, casi cruce con la avenida del parque. ¿En qué hora va a ser? Es domingo a las 5 de la tarde, es un horario familiar, y esperamos que nos vaya bien, con el apoyo de ustedes, pues invitar a la gente que nos apoyen. El año pasado hubo bastante apoyo de la gente y creemos que este año va a ser mejor todavía. Seguro que sí. Ahí está la reacción de las personas que pueden, por supuesto, seguir este evento en alguna página internet o algún teléfono para la gente que quiera saber un poquito más. Tengo una pequeña página en Facebook, está como Jóvenes Profesionistas en Pro de la Niñez Tapatía. Ahí nos pueden encontrar, pueden, no sé si, quien guste también unirse a este grupo. Es un grupo prácticamente de amigos, luchadores profesionales, profesionistas. El quien guste ingresar, pues nos puede pedir la solicitud y con gusto los aceptaremos. Muy bien, esta es una ayuda para niños que atraviesan por una enfermedad de cáncer o que tienen una situación de pobreza. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, Aureli. Muchas felicidades nuevamente y que no sean dos años, que sean muchos más. Esperemos que sí, es el objetivo, es el segundo año que tenemos estas ganas de trabajar. Todo fue una iniciativa de un grupo de amigos y créeme que ya somos ahorita cerca de 100 personas que estamos dentro y pues con ganas de apoyar. Pues muchas felicidades. Gracias, Aureli. Vamos a la información deportiva. Deportes. La corredora jalisciense Cristina Guevara consiguió la medalla de plata en la prueba de los 1.500 metros planos dentro de la edición 22 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevan a cabo en Veracruz. La tapatía finalizó la competencia detrás de la colombiana Muriel Coneo y por delante de la cubana Adriana Muñoz. Con esta justa, la atleta se despidió del certamen con dos platas, la primera la ganó este martes en los 800 metros planos. Los clavadistas jaliscienses Julián Sánchez y Yael Castillo obtuvieron medalla de oro en la prueba de clavados sincronizados en los 3 metros de trampolín dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevan a cabo en Veracruz. Los aureazules quedaron por encima de los colombianos y cubanos, quienes consiguieron metal plateado y bronce respectivamente. Los tapatíos competirán este viernes en la prueba de trampolín de un metro en la edición 22 del certamen del Caribe. Bueno, dos personas que se han apuntado para ir al partido de Atlas Monterrey el próximo domingo, en punto de las 6 de la tarde, en el Estadio Jalisco, son Consuelo Molleda López y Samuel Rito de la Colonia Ladrón de Guevara. Con una identificación y copia de esta identificación, pase a recoger aquí en Francisco Rojas González 155, Colonial Ladrón de Guevara, en el edificio de C7 Jalisco, estos boletos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenga excelente fin de semana y cúbrase, por favor, no se enferme. Nos vemos el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!